¡Suscríbete al canal! Y sé que Carmen tenía como ahí una especie de intro para aclimatarnos un poquito, así que contá un poquitito de qué es lo que vamos a hablar y dónde viene todo esto. Dale, buenísimo. Bueno, Vicky, un gusto estar con vos. Hace un montón que tenía ganas de compartir estudio con vos. Qué lindo estar en Punto Cero. Bueno, felicitarlos por los ocho años de Al Aire. Agradecerles por la invitación a este programa especial. Y bueno, arrancamos con... Sí, pará, tengo un paréntesis. Pues me olvidé algo que era mencionar que escucharon lo de la cena secreta y tenemos con Punto Cero un código especial de descuento que si ustedes compran y ponen Punto Cero doscientos, pum, le sale un descuentito especial. Así que hecho ese paréntesis, recordatorio, continúe, por favor. Muy bien. Bueno, arrancamos con periodismo feminista. Bueno, a mí en realidad me gustaría como comenzar contándoles que si bien, bueno, actualmente hablamos mucho, ¿no?, sobre periodismo feminista, está presente en los medios de comunicación en mayor y menor medida, más que nada en los medios digitales, en mayor medida en la radio, ¿no?, y cuesta un poquito más tal vez en la tele. Bueno, podemos rastrear en realidad a nivel nacional ciertos antecedentes, ¿no?, de periodismo feminista o comunicación feminista en nuestra historia nacional, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para traer un poquito de historia a Punto Cero, tenemos, bueno, a Juana Manso, ¿no?, con su álbum de Señoritas, que, bueno, con este título engañoso ya por el 1854, hacía referencia, digamos, a lo que era la costumbre en la época, ¿no?, las publicaciones que dejaban como relegadas a las mujeres a la casa, a los hijos, pero, bueno, era un título engañoso, claramente, ¿no?, apuntaba más que nada a la inteligencia de las mujeres, a darles el lugar de derechos y demás. Bueno, también podemos hablar de Julieta Lanteri, ¿no?, con su, ah, mira, tengo el machetito acá, con la revista Nosotras, en el año 1902, y más cerca de estas fechas, ¿no?, en los años 80, a Adriana Carrasco, con cuadernos de existencia lesbiana. Y, bueno, muchas otras que se quedan fuera de la lista, más que nada por una cuestión de tiempo, y que invito a que puedan investigar y conocer, ¿no? Bueno, periodismo feminista en la actualidad. No sé qué opinás, Vicky, vos, pero a mí me parece que continúa más vigente que nunca, ¿no?, que, de cierta manera, se transforma y se reinventa a medida que se dan los reclamos sociales, ¿no?, las demandas de la sociedad. Y que, bueno, hoy por hoy tiene muchísima difusión a través de las redes sociales y del avance de la tecnología. Sí, yo creo que pasa algo que es que, claramente, hay que subirse a la ola del feminismo, y medio que en esa ebullición que hay de que todos quieran, digamos, como hacer periodismo feminista, o que, bueno, es lo que hay que hacer para no quedar mal, creo que empieza a pasar que la televisión, la radio, los medios más tradicionales, empiezan como a quedarse un poquito atrás porque tratan de subirse a la ola, pero sin convicciones yo creo que no sale, como que sale mal. Claro. Y después, bueno, creo que sí, como vos decís que las redes sociales están empezando a masificar un poco o hacer visibles más las firmas de ciertas periodistas feministas que saben del tema, que saben cómo encararlo, y, bueno, uno puede empezar a leer más firmas de mujeres que hacen periodismo feminista. Creo que encima en este momento vamos a poder charlar con alguien, que creo que lo vas a poder presentar mejor vos, si querés decir algo antes, igual. Sí, básicamente lo que ya te comenté, y, bueno, sí, vamos a estar charlando con Agustina Lanza sobre este tema, ella es periodista, es redactora de revista Sudestada, codirectora de Feminacida, autora de Feminismo Rebelde y de Micaela García, Banderas en tu corazón, y, bueno, mi profesora en el taller de periodismo feminista. Buenísimo. Que, bueno, la recibimos con un fuerte aplauso. Con un aplauso, ahí. ¿Cómo estás, Agustina? ¿Estás ahí? Hola, Victoria y Carmen, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos? Gracias por la recibida. Alta presentación, ¿viste? Sí. Bueno. Qué bueno. Bueno, te quería agradecer, antes que nada, un montón por tomarte el tiempo para charlar con nosotros hoy domingo, y, bueno, para ir entrando en tema, con algo livianito, ¿no? Para quienes están familiarizándose con estos términos, ¿no? De periodismo feminista, comunicación feminista, me gustaría que puedas contarnos, ¿no? En qué consiste el periodismo feminista y también por qué es necesaria, ¿no? La perspectiva feminista en los medios de comunicación. Sí. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio. Y, bueno, si tenemos que pensar en periodismo feminista, siempre decimos nosotras, desde Terminacida, que es el espacio en el que nos desarrollamos este nuevo periodismo de alguna manera, decimos que periodismo feminista se puede hacer sobre cualquier tema, ¿no? Creo que esa es la premisa, porque justamente cuando hacemos periodismo, no es necesario usar el término feminista para dar cuenta de este tipo de prácticas, ¿no? Y quizás, poniéndome un poco más técnica en lo que tiene que ver con cómo nosotras pensamos periodismo feminista, nosotros diferenciamos periodismo feminista de periodismo con perspectiva de género. ¿Y por qué, no? Porque el periodismo feminista, de alguna manera, tiene una mirada un poco más integral, un poco más profunda, ¿no? Nosotros ejercitamos mucho la escucha y la mirada. Nos parece que esa es como la forma de hacer este periodismo que tanto venimos a, digamos, a profundizar dentro de nuestros espacios de trabajo. Y entendemos periodismo feminista también como una forma de abrazar las causas populares, de abrazar la lucha por los derechos humanos, de tener una perspectiva amplia, ¿no? De derechos, de esto de entender también cómo se construyen las vulnerabilidades y cómo, de alguna manera, empezar a tensionar y a discutir las prácticas del oficio, ¿no? Es un periodismo que busca ser, de alguna manera, un poco más respetuoso y un poco más atento a la situación de las personas que viven, digamos, violencias y también de sus familiares. Eso es un poco, de alguna manera, el periodismo feminista, ¿no? Es disputar todo lo que hemos aprendido y repensar cómo nos movemos nosotras en nuestras profesiones. Te hago una pregunta que tiene que ver con que, bueno, yo sé que vos hacés como capacitaciones, talleres que tienen que ver con esto, pero, digamos, en el día a día, digamos, ¿qué podemos tener en cuenta a la hora de encarar algún tema para empezar a meternos en esta forma de abordaje que es el periodismo feminista? Digo, ¿por qué, por dónde podemos empezar quienes quizás no lo estamos concientizando tanto todavía? Sí, bueno, no sé si habrán visto lo que ha sucedido con Facundo Astudillo Castro en estos días respecto de, bueno, de cómo se idealizó la noticia sobre su, digamos, sobre el hallazgo del, digamos, el cotejo del ADN con el cuerpo que se había encontrado. Digo, ¿y por qué retomo este caso, no? Porque lo que se trata es cómo hacer periodismo feminista justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con tener una mirada y una escucha profunda, esto que veníamos diciendo, y de alguna manera es tratar como de, de alguna manera, de quitarnos o de prestar atención a todos esos estereotipos, a todas esas violencias que se profundizan cuando comunicamos, ¿no? Sí, pero yo siempre lo pienso de esa manera, que nosotros cuando hacemos periodismo no es que aunamos palabras así nomás, sino que construimos mundos posibles, que tenemos una construcción del sentido de la realidad y que nuestras palabras de alguna manera interpelan a las personas, ¿no? Entonces, es empezar a repensar los términos que utilizamos, cómo comunicamos, qué casos abordamos, qué fuentes consultamos cuando hacemos nuestras notas, ¿no? Y es empezar a darle la voz un poco a las mujeres, a las identidades disidentes que tanto han estado silenciadas y negadas durante todo el tiempo. Empezar a como eso, ¿no? A desandar todo lo que hemos aprendido en la universidad y en nuestras formaciones. Y bueno, y con respecto a esto que decías de los talleres, nosotros advertimos una gran necesidad de empezar a comunicar con esta mirada, ¿no? A lo que tiene que ver con las infancias, digamos, con las niñeces, con las adolescencias. Periodismo feminista también es reivindicar nuestras demandas, ¿no? De nuestros feminismos, porque también tiene que ver con eso. Nosotros nos reivindicamos militantes de todas esas demandas, ¿no? Ni una menos, basta de travestisidios, aborto legal. Entendemos que hay que ser estas no militantes, pero también recuperar todas esas herramientas que hemos aprendido del periodismo, porque también nos reivindicamos profesionales. Entonces, esas herramientas hay que utilizarlas de algún modo, de modo tal, digamos, que podamos interpelar a las personas, que podamos tensionar esta violencia mediática, simbólica, digamos, la violencia en todos sus niveles. No simplemente lo que tiene que ver con la violencia física de un femicidio o de la violencia de género, digamos, que ocupa golpes, ¿no? Y psicológica. Digamos, entender la violencia en un montón de aspectos. Por eso digo que el periodismo feminista podemos ser sobre cualquier tema, y por eso traje lo de Facundo Estudillo Castro, porque es una forma de pensar un periodismo un poco más perpetuoso, un periodismo que sea ético, ¿no? Esto de simplemente es un poco de humanidad, decir, bueno, ¿por qué no yo llamo a la madre para preguntarle si realmente el ADN es que, que es, le damos la respuesta es positiva, ¿no?, ese ADN. Y eso es lo que a nosotras nos interesa también de pensar, porque periodismo feminista también es acudir las estructuras de todos los medios, ¿no?, de los que trabajamos, tanto los alternativos como los medios, los grandes medios hegemónicos a los que lo llamamos así, ¿no?, todos los días. Agustina, por eso hablás más de periodismo feminista que con perspectiva de género, digamos. De cierta manera, el periodismo con perspectiva de género se queda anclado tan solo en eso y no se cuestiona o no asume un lugar de cierta manera de militancia, ¿no?, como lo que vos estás explicando. Por supuesto, porque no se trata solamente de lo que respecta al género, sino que también esto que te decía, lo que respecta a las causas populares, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la etnia, con la raza, con un montón de cuestiones que va más allá y que transversaliza, como así transversalizan nuestros feminismos nuestras vidas, transversalizan nuestros espacios de estudio, de trabajo. Hay que perderle un poco del miedo a la palabra feminismo, ¿no?, porque está buenísimo, de todas maneras, volver a repensar la perspectiva de género porque es súper necesaria y siempre está bueno ir hacia las personas desde un lugar llano y tratar de explicarles por qué es necesario aplicar esa mirada, pero siendo un poco más allá, digo, y pensando en el término feminista, que es algo que nos interpela hoy en día y que de alguna manera está colándose en todas las redacciones y en todos los lugares de trabajo y, como te decía, en nuestras propias casas también, en nuestras propias prácticas, en nuestros propios vínculos, está bueno empezar a pensar esto, que las palabras que utilizamos no son ingenuas, que los términos que utilizamos para comunicar, para titular una nota, para, no sé, para dar una información, no son ingenuas y que eso hace que de alguna manera tengamos una gran responsabilidad. O sea, hay que volver a hacer la responsabilidad a la que nos convoca el periodismo, ¿no?, y la comunicación en sí. Claro. Y tengo una pregunta. Estamos, a ver, todas habilitadas a hablar sobre todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay determinadas consignas, a lo mejor, que resultan un tanto polémicas a veces o que generan reacción, ¿no?, de determinados grupos donde se manifiesta esto de, bueno, por ejemplo, pasó hace un tiempo con el tema de la gordofobia, ¿no? Sí. Bueno, vos estás autorizado a dar voz sobre este tema y se terminó dando como cierta polaridad, digamos, por así decirlo. No entiendo a qué te referís con polémico. Creo que lo que estábamos hablando hace un rato antes de entrar al aire era de debatirnos un poco cómo funciona esto de quizás hablar de temas que no nos pertenecen directamente, que no nos tocan directamente. ¿Cuál sería la manera de abordar ese tipo de temas? Mira, nosotros de Feminacía entendemos que es interesante darle la voz a las protagonistas de las historias. Claro. No es que nosotras no podemos abordar o tenemos vedados ciertos temas para hablar o para trabajar, digamos, desde nuestros medios, sino que está bueno que tengamos, de alguna manera, un poco más de ojo, ¿no? Por eso decía esto, porque qué pesada que soy con lo de la mirada y la escucha profunda, pero tiene que ver un poco con eso, Hugo. ¿Qué mejor que una compañera trans o una compañera travesti para contar cómo es su realidad y cómo es su cotidianidad o cómo es una persona que padece, ¿no? Que padece discriminación o esto, ¿no? Las compañeras afrodescendientes que están teniendo tiempo, ¿no? Ellas son las fervientes defensoras de sus propias voces, porque eso es lo interesante del periodismo feminista. A nosotras nos interesan las voces de las protagonistas. Entonces, no significa, eso no quiere decir que nosotros no podamos abordar ciertos temas, sino que está bueno que en algún momento nos pongamos a pensar si en realidad somos nosotras las que tenemos que ser portavoces de esas voces. O es necesario decir, bueno, puedo buscar a una compañera para que me cuente su realidad. Porque eso es mucho más rico, porque eso es, realmente aprendemos ahí a empezar, vamos a empezar a pensar las historias desde otros lugares. Porque nos han negado tanto tiempo, ¿no? Es contar lo que nos pasa, cómo vivimos nuestras vidas, cómo atravesamos nuestras violencias. Digo, no es que haya una prohibición desde el lado de este periodismo feminista de hablar por otras, pero ¿por qué no las escuchamos? No las escuchamos, ¿no? Es una pregunta y es una tensión que está constantemente en juego. Y no es que haya un manual que nos dice, bueno, periodismo feminista se hace así. Nosotras seguimos aprendiendo constantemente. Es esto de volver a la esencia, ¿no? De volver a la raíz y decir, bueno, una de las cosas que decimos en el taller del periodismo feminista. Bueno, hay que volver a repensar la 5W de esa noticia de género informativo y la pirámide invertida. Porque es, una mujer mató o un hombre, o un hombre, una mujer murió o un hombre mató, ¿no? ¿Cómo comunicamos esas cosas? ¿Por qué tenemos que volver a la raíz y a todo lo que hemos aprendido y tratar de desanudarlo por completo, ¿no? Me parece que va por ahí. Pero volviendo a tu pregunta, creo que es interesante que empecemos a prestar nuestros micrófonos para las compañeras. Sí, fue un tema que nos llevó de un poquito al debate antes de armar el segmento. Porque sí, hay determinados temas y a veces se termina dando esto de, bueno, está bueno que lo hable la persona, digamos, que realmente está interpelada por esa situación, por ese discurso, por esa causa. Y está buenísimo lo que vos decís, esto de aprovechar los medios para dar voz, digamos, a esas representantes, ¿no? Sí, sí, total. Sí, y también darnos cuenta, ¿no?, de que hemos tenido una gran falencia en todo lo que tiene que ver con la formación y con nuestras universidades, que recién ahora, por eso decía lo de la transversalización, porque las universidades ahora creo que tienen la necesidad y también el compromiso de empezar a pensar este tipo de temas, ¿no? De cómo formar a sus educandas y educandas de alguna manera para que empiecen a pensar en el género, en todo lo que tiene que ver con esto, con las causas populares, con los derechos humanos. Es interesante que empecemos a pensar los de ese lugar y también no hay que perder de vista que hay, o sea, se han producido grandes cambios dentro de lo que tiene que ver con las redacciones, ¿no? Antes era impensado que haya una editora de género en Clarín o que tengamos una profesional en un observatorio de género como se dé un perfil, más allá de que en algún momento esos medios pifian, ¿no? Por supuesto, porque es lo que te decía antes, siguen habiendo conflictos enquistados y estructuras patriarcales porque hay que también hacer uso de esa palabra y también identificar qué es, ¿no? Un elemento patriarcal al interior de un medio. Entonces eso no es algo que vino por arte de magia, sino que de alguna manera somos nosotras las que estamos disputando constantemente los espacios, ¿no? Hay compañeras también en esos grandes medios dando la batalla para que en algún momento digamos la comunicación sea de otra manera, ¿no? Para que ya no tengamos una caricatura del humorista Cendra riéndose de los femicidios o de la violencia de género, ¿no? O Crónica titulando violó la cuarentena y apareció muerta, ¿no? En el caso, si mal no recuerdo, de Magalí Morales, que también fue un caso que muy pocos medios le han dado la visibilidad que realmente merecía, ¿no? Tal cual, tal cual. Tiene que ver con eso y es también entender que nosotras desde nuestros espacios, ya aplicando todo esto y empezando a pensarnos a nosotras mismas en nuestra forma de trabajar y todo lo que tiene que ver con el oficio estamos haciendo un gran cambio, ¿no? Esto no es que va a venir de un día para el otro, es que mañana ya vamos a tener todos nuestros medios libres de violencias y sabiendo comunicar las cosas y siendo respetuosos con las víctimas, sus familiares, o no revictimizando sino que esto es un proceso cultural que viene de la mano de la legislación que tenemos también en Argentina, la ley Micaela, la ley 26485 que trata de erradicar la violencia contra las mujeres, ¿no? En un avance, Argentina tiene un avance legislativo muy grande pero bueno, ¿no? Es algo que viene de la mano también de un cambio cultural profundo y yo creo que nuestros feminismos vienen a disputarlo absolutamente todo. Exactamente. Agustina, un gusto hablar con vos, agradecerte nuevamente y ya para ir cerrando, quería preguntarte nuevamente, ¿dónde te leemos? Y si a futuro van a tener nuevos talleres con el equipo de Feminacida para quienes estén interesados. Sí, cuando me presentaste dijiste que yo era redactora de Editorial Sudestada yo en este momento ya no lo soy más, pero de todas maneras seguimos colaborando con el espacio, yo trabajo y mi lugar, digamos, en el mundo es Feminacida allí trabajo y allí estoy y con respecto de, bueno, después en otros medios por ahí mi trabajo es un poco más independiente, colaboro y soy periodista freelance pero, bueno, mi lugar en el mundo es ese y con respecto a los talleres bueno, en este momento estamos desarrollando un taller de periodismo feminista del que vos formas parte, por supuesto, también un taller de edición en medios digitales y también en clave feminista que es la idea justamente es volver a eso que habíamos dicho antes, ¿no? Empezar, que empecemos a pensar a construir nuestros propios espacios está buenísimo, que tengamos nuestros propios medios en donde apliquemos esta mirada, está bárbaro entonces a nosotras nos pareció súper importante empezar a acompañar proyectos de compañeras que tengan ganas de armarse, ¿no? y de decir, bueno, yo quiero tener un medio autogestivo, contragemónico, independiente que haga la diferencia y que también, de alguna manera, ofrezca contenido interesante y piola, ¿no? y seguramente en los próximos meses y esto ya es una primicia, no se lo hemos dicho a nadie seguramente saquemos un taller que esté vinculado a cómo comunicar las violencias porque nos parece súper importante empezar a pensar esto de la construcción de sentidos, de las palabras y, bueno, creo que va en esa línea también repensando esta legislación, ¿no? la ley Micaela, que es difícil quizás pensarla en medios de comunicación porque justamente tiene que ver con, bueno, la libertad de expresión hay un montón de cuestiones ahí que son difíciles, que están tensionando y son difíciles de abordar pero, bueno, nos interesa pensar eso, ¿no? así como se capacita, así como se sensibiliza a los tres poderes del Estado desde la ley Micaela también nosotras queremos empezar a pensar cómo podemos aplicar o qué cambios pequeños podemos empezar a hacer desde la comunicación para que en algún momento esto sea historia y ya no tengamos que hablar de estas cuestiones, ¿no? Muy bien, bueno, muchas gracias maravilloso todo te agradecemos con Vicky por la comunicación te mando un beso grande y, bueno, nosotras nos estamos viendo el jueves de manera virtual en el taller Qué bueno Bueno, gracias a ustedes por el espacio y por la visibilidad Gracias a vos, un beso grande a vos Un beso enorme para las dos Chau, chau Bueno, buenísimo esa fue Agustina Lanza que estuvo charlando con nosotras un poco sobre periodismo feminista nos llegó un mensaje de Gustavo Coronel que contaba cositas de donde él trabaja que decía que en ANSES ya dejan de hablar de sexo y empiezan a hablar de género digo, como esos pequeños cambios bueno, hace poco hablaban algunas universidades empezaron a implementar todo lo que tenía que ver con el lenguaje inclusivo Carmen, algo para cerrar este bloque mirá cómo te acomodé el horario, señor Diego González Sí, no, 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 impresionante Mirá, ni bola me da, pero bueno No, no, está en otra, está en otra Ay, la cara Sí Lo expusimos al aire Algo para cerrar Esto, que hay que formarse, me parece crucial Sí, te cerramos el horario y todo Eso era lo que te estaba diciendo recién Mirá cómo te acomodé la grilla Bueno, no, eso, que me parece importante por mi parte estoy recorriendo ese camino todavía me parece importantísimo este tema de poder encarar una comunicación feminista periodismo feminista desde la formación básicamente eso, hay que agarrar los libros Sí, sí, totalmente, totalmente Bueno, Carmen, te agradezco un montón por haber compartido este espacio fue nada, media horita, un ratito Se nos fue volando Y se fue rapidísimo Pero bueno, nos quedamos con ganas de hacer mucho más Lo que sí puedo decir es que vienen cosas muy lindas Está llegando gente para hacer sus segmentos Vienen cosas sobre deportes Vienen más cosas sobre cine Así que bueno, nada Supongo que nos quedamos acá todos con Punto Cero festejando los ocho años Y tenemos acá esto que está buenísimo Así que entren a las redes porque tenemos cositas así como de alimento que está así como todo muy rico Orlando está por hacer arepas ¿En serio? Claro, yo chicos, claro Miren qué ignoranta que soy Yo dije, miren chicos, polenta Nada que ver Pero eso es porque soy Claro, no Bueno, la gente que tiene que hacer las cosas como corresponde están haciéndolas Así que bueno Un saludo enorme para todos del otro lado Y las dejamos ahí con música y todo el resto de la promoción del día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!